El alcalde de Madrid ha querido eliminar de la memoria de Madrid, ha querido eliminar del memorial, que son unos versos de Miguel Hernández que por mucho que intenten borrar hoy y siempre, seguirán en la memoria democrática de nuestra ciudad y de nuestro país. Y dicen, para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida.